Empezamos con Ventaneando Ventaneando Hay una mala energía que últimamente el foro ha tenido Esto va a detener entre 6 a 1 año 6 meses a 1 año Ojo, yo a ti te digo, Daniel Bisoño, limpiarte Limpiarte y cortar toda la mala energía Porque hay una mala energía en el foro de Ventaneando Que hay que ir cortando las flores Hay que tener una fuente para mover la energía Y atraer cosas positivas para el programa Esta es la visión de Ventaneando